Métete con el santo, pero no con la limosna. Si por geopolítica no respetas las divisas guardadas en cuentas en tus bancos y con tus divisas, las propiedades privadas legítimas y despides a directores de orquesta por su nacionalidad, la confianza se ve mermada. El hegemón no quiere que el estatus cambie, pero sus sanciones han socavado la credibilidad y confianza, palabras clave para los inversionistas. Además, nuevos sistemas y divisas parecen emerger ante la caída del dólar como patrón de referencia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Si bien la participación de China en la deuda estadounidense ya ha caído a su nivel más bajo en 12 años, expertos advierten que la reducción drástica impulsada por los temores a más sanciones de Washington contra Rusia está lejos de acabar. Los bonos estatales estadounidenses tradicionalmente generaban gran interés en el mercado gracias a la rentabilidad relativamente libre de riesgos de la divisa nacional, el dólar. Pero negocios son negocios, Joe, y los inversionistas trabajan con otros esquemas. La tendencia actual muestra que algunos de los inversores clave para la economía de Estados Unidos, como China y Japón, buscan reducir sus activos en el país norteamericano. La participación cae por debajo de un billón de dólares. La mayor participación de la deuda nacional estadounidense sigue correspondiendo a Japón, con más de 1.2 billones de dólares. Sin embargo, en los seis meses que van de noviembre de 2021 a mayo de 2022, la cartera de Tokio se redujo en casi 116.000 millones de dólares. Aunque China sigue siendo el segundo mayor tenedor de bonos estadounidenses, en mayo de 2022, la participación del gigante asiático se redujo hasta los 980.800 millones de dólares. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cifra cayó por debajo del billón de dólares por primera vez desde 2010. La reducción se produce en medio del aumento de las tasas de interés. Manteniéndose atados al destino del dólar, el Reino Unido, Suiza y las Islas Caimán siguen a China con participaciones de 634.000 millones, 294.100 millones y 293.200 millones de dólares respectivamente. En base a datos del Departamento del Tesoro, la deuda del país norteamericano asciende a unos 30,5 billones de dólares, con un aumento de casi un billón desde finales de 2021, cuando se situaba por debajo de los 30 billones de dólares. Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. China empezó a retirar su dinero de los activos estadounidenses durante el mandato del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazaba con congelar las reservas chinas en el país. Sin embargo, Pekín no podía ni puede vender todos los ingresos de una vez, porque esto derrumbaría el mercado global de valores y llevaría a otra crisis económica mundial. Así según el miembro del Gremio de Analistas Financieros y Gestores de Riesgo de Rusia. En la decisión de reducir la participación, influye también la creciente inflación en Estados Unidos, que en junio alcanzó el 9,1%, y hace que las inversiones extranjeras sean menos rentables en el contexto de la subida de los tipos de interés. Como el clásico elixir del Medicine Show del lejano oeste americano, al aceptar los fondos desde fuera, Washington simplemente obtiene ingresos y con el paso del tiempo devuelve el dinero devaluado, explicó el jefe del Centro Informático y Analítico Teletrade, Mark Goichman. Sin embargo, las restricciones financieras impuestas por Washington a Moscú por su operativo militar en Ucrania permitieron a China acelerar sus esfuerzos. Pekín sigue de cerca la situación en torno a las sanciones antirrusas de Washington, afirmó Goichman. Las autoridades chinas temen posibles medidas similares en relación con sus activos en Estados Unidos. Desde febrero, la Casa Blanca, en repetidas ocasiones, ha amenazado a Pekín con duras represalias en caso de que el país brinde ayuda a Rusia. En este sentido, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Neil Price, reiteró que Washington había dejado claro que cualquier asistencia por parte de China que ayude a Moscú a evadir las sanciones sin precedentes tendrá un costo alto. Las palabras de Price fueron catalogadas de inadmisibles por la nación asiática. Además, las autoridades chinas temen que Washington pueda tomar un paso similar en caso de otro tipo de crisis, como un conflicto militar en la región. Las sanciones antirrusas son una señal de alarma para China y otras naciones que pueden no alinearse políticamente con Estados Unidos en Europa, afirmó Thomas Hogan, del Instituto Americano de Investigación Económica. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El sistema SWIFT, que estaba siendo utilizado como un arma política para hacerles daño económico, ahora tiene competencia que pueden debilitar aún más la degastada hegemonía económica de los Estados Unidos. No están satisfechos con el modo en que Estados Unidos sigue utilizando sanciones financieras por todo el mundo. Así explicó por su parte el economista David Dollar del Centro Chino de la institución Brookings. La paciencia china también tiene un límite. Según Thomas Hogan, del Instituto Americano de Investigación Económica, China continuará alejándose de la deuda estadounidense de manera lenta y constante para eliminar riesgos. Por su parte, con gran probabilidad, Arabia Saudita y otras naciones islámicas también empezarán a retirar sus fondos de la economía estadounidense. Solo basta recordar las injustificadas congelaciones de cuentas bancarias de todo tipo por el simple hecho de ser rusas. En forma casi irreparable, las sanciones antirrusas socavaron la confianza en el mercado de valores de Estados Unidos y el dólar. Ahora, todos entienden que los bonos estadounidenses no son las inversiones más seguras del mundo, como pensaban antes los economistas. Así tal cual subrayó. Toda causa tiene su efecto. Este escenario hará que Washington no tenga fondos suficientes para financiar su déficit presupuestario, por lo que el país tendrá que reducir los gastos militares y los fondos asignados a programas sociales, afectando su geopolítica y clima social interno. Este panorama mina la confianza del pueblo de Estados Unidos al producirse en medio del aumento de las tasas de interés para frenar la inflación, la cual se encuentra en su mayor nivel desde 1981. Pintan mal las cosas para Biden de cara a los comicios de noviembre. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande